El economista Francisco Samper dio a conocer las seis medidas que necesita el INSS para salir de sus números deficitarios acumulados y uno de ellos es que el INSS debe convertirse en un Estado independiente. Se debe hacer una auditoría al INSS para revisar su situación financiera y además también su situación actuarial y consideramos que esto debería ser aprobado por la Asamblea Nacional. En ese lugar me parece a mí que se debe de revisar las cuestiones de las víctimas de guerra. Las víctimas de guerra pasaron de apenas 7 millones a 31 millones de dólares en el 2019. La cuestión que se deben de tomar de forma inmediata es reducir los gastos administrativos. Los gastos administrativos andan alrededor del 13% y eso no es posible. Consideramos que debe de establecerse por lo menos un techo máximo del 7%. Lo otro que consideramos oportuno es que las pensiones reducidas deberían de ser también financiadas con el presupuesto general de la República, al menos parcialmente. Esto considero que puede ser alguna de las medidas. Samper dijo que el INSS tiene ocho años de cuentas deficitorias. Se inició en 2013, inicialmente con 202 millones. En el 2018 se llegó casi a los 4.400 millones y el año pasado el déficit del INSS se situó entre 1.600 millones. Este es un problema que se dejaba venir, como dice el dicho, crónica de una muerte anunciada. El FMI había pronosticado que en el 2033 se iba a agotar la reserva. Después lo adelantó en el 2024 y después en el 2019. O sea que eso había sido pronosticado. Noticias 12, Darlen Tellez.